El hierro es un material fuerte, dúctil, expresivo. Desde mediados del siglo XIX es protagonista en la construcción de puentes, torres y hangares ferroviarios. Nos da la posibilidad de explorar nuestras capacidades creativas con la construcción de piezas sencillas, útiles y decorativas. Para muchos de nosotros, la herrería de diseño es una fuente de trabajo y también una manera de relacionarnos con nuestra comunidad. ¿Quién no tiene herramientas en su casa? Aún con las más básicas se puede empezar. Una pinza, una sierra, una soldadora eléctrica. Tenemos un compromiso con los materiales y con el medio ambiente. Nos interesa el reciclado de piezas antiguas o en desuso. Todo se puede transformar. Mi nombre es María Claudia Martínez. Soy escultora y en la escuela me desempeño como docente de herrería. Los invito a compartir este curso de herrería de diseño. ¡Suscríbete! 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 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestra cuarta clase ya de herrería de diseño. ¿Se acuerdan que en la clase anterior habíamos hecho todo un trabajo muy importante de una pieza utilitaria? Habíamos visto volumen, habíamos ya visto cómo un prisma rectangular, triangular, un objeto así, geométrico, pasaba a ser, gracias al diseño, una pieza utilitaria. Y la verdad que quedó bien. Bueno, ahora le vamos a hacer otro proceso más para ir profundizando a ver cómo podemos lograr que tenga un valor agregado, como es característico de nuestro curso, este valor de que el diseño se refleje en esa obra y que sea de un carácter propio. Entonces vamos a ver con qué decoramos esa pieza hoy. Hay algo muy importante que en nuestra escuela, Ricardo Rojas, nos interesa destacar, que es esto de rescatar los valores de nuestra identidad cultural. Por eso Ricardo Rojas, que ha sido un intelectual y un pedagogo, un educador, una persona que recopiló precisamente todos los símbolos del arte precolombino y los puso al servicio nuestro, de todos los que nos dedicamos al arte y a la educación, en distintos libros, especialmente en el silabario de la decoración americana. Nadie como él se dedicó tanto en la época que él lo hizo, 1910, imagínense cuando todavía nuestro país estaba como formándose en esto de ver qué era la identidad argentina. Habían sido tan relegados estos sectores nuestros de los pueblos originarios que él, como fue además un hombre que nació en Tucumán, no es casual que se haya dedicado a esto, porque su interés lo llevó no solamente por el arraigo a la tierra, sino también por el valor académico que él tenía y que ya le brindaba todos sus conocimientos. Así que equiparó el arte precolombino al arte egipcio y al griego. Esto lo hizo, lo tuvo que hacer en la época en que todavía nuestro país tenía como un modelo europeo de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, de esta manera, él hacía que fuera más aceptado este arte nuestro, para que no fuera como subestimado como había sido, para que vean la importancia que tenía por la calidad, la calidad tan enorme que no solamente es calidad cultural, sino calidad en cuanto a la visión que tenían nuestros pueblos originarios en esta cosmovisión del mundo y del arte. Entonces, vamos a conocer las normas de diseño de Ricardo Rojas, lo que él plantea, pero no solamente para conocer nuestro pasado argentino, sino también para aplicarlo en nuevas maneras de diseñar. Así como habíamos visto otros métodos en las primeras clases, ahora vamos a ver este que también nos va a llevar, digamos, de alguna manera nos va a llevar inconscientemente a buscar nuestras propias formas. Según Ricardo Rojas, todos somos americanos, aunque seamos descendientes de europeos o de inmigrantes en general, somos americanos por el hecho de haber nacido acá. La característica que nos hace ser americanos, según Ricardo Rojas, es porque esta tierra está como imbuida de los espíritus de esta tierra. Entonces, por eso es tan importante que nosotros investiguemos y estudiemos estas maneras, para hacernos propios estas posibilidades que, por suerte, podemos hoy implementar, que si bien estas maneras, estas normas, fueron más que nada decodificadas en el telar y en la cerámica, como fueron dibujadas por un dibujante que tenía Ricardo Rojas en su momento, en forma lineal, fueron depuradas de tal forma que pueden ser llevadas al diseño en otros materiales. Que también es lo que quería Ricardo Rojas. Crear un instituto de artes decorativas y no lo pudo hacer. Entonces, qué mejor que nosotros, ahora que trabajamos en el hierro y que tenemos la apertura que necesitamos, para hacerlo. Bueno, ahora voy a explicar en el pizarrón estas normas de diseño de Ricardo Rojas. Y está en este apunte, que ya se los voy a pasar, pero igual pueden tomar notas si ustedes quieren. Así que voy al pizarrón. Hay una cosa importante. Cuando uno tiene una decoración que hacer, más que nada en nosotros pensando en la herrería, no es cierto que puede ser una reja, una ventana, algo que ya estamos acostumbrados a hacer acá. Lo más básico que plantea Ricardo Rojas es la norma de repetición. La primera norma. A estas formas, lo que nosotros llamamos forma, le llama unidad. Una unidad que se va repitiendo con un ritmo, un ritmo determinado. Por ejemplo, puede ser un cuadrado, ¿no es cierto?, un triángulo. Siempre el artista americano se basó mucho en formas geométricas, un círculo. Y fíjense cómo esto se combina con lo que vimos anteriormente. ¿De qué se trata la norma de repetición? De repetir de determinada manera una forma. Entonces puede ser una al lado de otra, o sea, por juxtaposición. Esta palabra significa que hay una forma al lado de la otra. Por ejemplo, este cuadrado, al lado de otro cuadrado, al lado de otro, al lado de otro. Aparentemente parece muy monótona, pero sin embargo es como la primigenia, la primer forma de hacer una guarda, repitiendo la figura en este sentido. Con eso creamos un ritmo determinado. Luego está la interposición. La va intercalando, una arriba, una abajo, una arriba, una abajo, por ejemplo. Entonces de esta manera provoca un ritmo determinado a lo que él le llama melodía plástica. No separa las artes, porque no las separaba el hombre americano en su momento. Todas las artes están combinadas. Entonces así como encontramos un ritmo en la música, también lo encontramos en las guardas. Porque él conjuga todas las artes. Es como que encuentra que hay una rítmica que va variando de acuerdo a cómo esté puesto ese objeto y que nos va dando como un placer por verlo y por sentirlo. Porque esto nos va creando internamente una especie de música, una melodía y nos da la gracia de la expresión y de la intuición y del ritmo. Entonces vamos a otra norma que también nos va a ayudar a seguir elaborando la composición. Esta norma es muy importante porque un mismo elemento, ¿vieron que veníamos haciendo el mismo elemento? Poniéndolo uno al otro, interponiéndolo, cambiándolo de lugar. Ahora se le agrega una variable, la dirección. Hay una forma que es muy típica del arte precolombino que a nosotros nos va a interesar mucho desarrollar, que es esta, ¿ven? Esta espiral. Pero también la podríamos haber dibujado así. Entonces, según como esté, la forma parecería que va para allá o que viene para acá, ¿ven? Entonces esto también crea una sensación. También está ligado a la psicología de la forma. También está ligado a una sensibilidad interna. O sea, tenemos la de repetición y la de dirección juntas acá. Así que esto es muy importante porque lo vamos a ver mucho en guardas y lo podemos aplicar. Bueno, también está la norma de adecuación. ¿De qué habla esta? Bueno, es adecuar estas unidades, estas unidades estilísticas, a la forma a donde la vamos a agregar. La vamos a ver muy fácil si pensamos en cuando tengamos que hacer una reja o alguna ventana o conjugar reja y ventana para alguna casa. Por ejemplo, para que se den más cuenta, por ejemplo, si tenemos... Porque es típico en las vasijas, ¿no? Las vasijas tienen una guarda. Supongamos que la guarda que tienen sea esta, ¿no? Que es muy típica. Entonces, si acá tenía... Generalmente en las vasijas precolombinas tenemos un cuerpo y un cuello. Generalmente acá tienen una cara. Entonces, esa unidad rítmica tiene que tomar esa curvatura y adecuar la unidad estilística a la función que cumple en la forma de la vasija. Supongamos que tenemos este portón y que en el medio tenemos que tener calculado las cerraduras. Miren que son tan importantes. Bueno, estas rejas con esta decoración y con alguna decoración que hagamos va a tener que sortear esto. Va a tener que sortear este lugar, digamos, este objeto que es importante sortearlo, pero con la decoración incluida. Podemos achicar la forma, podemos agrandarla. Después lo vamos a ver cómo vamos a diseñar cada uno lo suyo. Hay otras normas. La norma de coordinación y la norma de proporción. Esta, la de proporción, la vamos a ver más que nada cuando veamos la figura humana en la próxima clase, porque él encontró una correspondencia entre las normas griegas y las precolombinas. Esto es muy interesante porque en esa época utilizaban, a esto le vamos a llamar módulo o canon a la forma que se repite y él encontró a través de esta manera de recopilar las formas, encontró que en las proporciones humanas también había un módulo de ocho cabezas para esas formas colosales, para las formas, digamos, escultóricas donde había que representar a un ser muy destacado. Bueno, esto lo vamos a ver ahora, pero lo que vamos a hacer concretamente en nuestro trabajo hoy es, por ejemplo, crear una forma, un volumen, un prisma, triangular para hacer, por ejemplo, una lámpara de partir de un objeto geométrico, volumétrico, transformarlo en una lámpara. ¿Cómo lo vamos a transformar? Bueno, primero vamos a ver qué le vamos a aplicar como decoración en cada triángulo para aplicar alguna de estas normas. Así que los invito a que veamos, a que investiguemos cómo vamos a hacer nuestra lámpara. Nuestra escuela, el Centro de Formación Profesional Número 1, Ricardo Rojas, toma este nombre en homenaje a esta gran figura que ha hecho una labor educativa y cultural muy amplia en nuestro país. Ricardo Rojas fue poeta, historiador, investigador, docente universitario, un hombre de letras que ha dejado una amplia labor cultural dedicada especialmente al rescate de nuestras raíces culturales argentinas. En 1910 integró una corriente nacionalista que en ese momento empezaba a formarse para ver qué concepto de país integraba a los pueblos originarios además de los habitantes nativos y a los inmigrantes que ya formaban un populoso ámbito en la Argentina que se estaba manifestando. Así fue que estas poblaciones originarias tuvieron su lugar en este pensamiento nuevo como para darles arraigo y que puedan sentir que no estaban tan subestimadas y relegadas como habían estado. En su libro Silabario de la decoración americana descifró y rescató toda una serie de símbolos del arte precolombino que son muy útiles para todo lo que es la investigación del arte de nuestras raíces. En 1914 Ricardo Rojas propone la formación de un instituto de artes decorativas que estuviera inspirado en los modelos regionales del arte precolombino adaptados todos ellos a la industria y al diseño modernos. No fue comprendido sin embargo y no fue puesto en práctica este proyecto en su momento pero dejó una fuerte impronta entre los que nos dedicamos al arte y a la educación y especialmente a los que estamos ligados a esto de la educación popular. Soy Sebastián tengo 26 años trabajo en un taller de refrigeración en Núrlinga con mi viejo y mi hermano pero vivo en Morón Sur. Yo ya el colegio ya lo conocía el año pasado que estudiaba soldadura con el profesor Carmelo pero él se enfermó y lo reemplazó la profesora Claudia y entonces ella me comentó que enseñaba acá la herrería de diseño. Entonces como no sabía muy bien de artística y cómo doblar fierros y todo me decidí a anotarme. También me parece bueno lo que te enseñan en este colegio que te enseñan a cuadrar que eso es muy importante para hacer algún trabajo o en el futuro capaz que tenga otro trabajo para tener una salida a laburar mejor que la que tengo ahora. Bien, ahora sí nos vamos a meter directo con nuestro diseño. Siempre es bueno dibujar, siempre es bueno bocetar lo que queremos hacer pero cuando hablamos de diseño precolombino y estas normas que nos van a ayudar a hacer nuestros propios diseños es también conocer los símbolos del arte americano. Hay cuatro variables que marcan el diseño precolombino que son los cuatro elementos de la naturaleza. Tierra, ¿alguien me puede decir cuál es el otro? Tierra, aire, aire, agua, agua y fuego y fuego. Estos cuatro elementos marcan lo que es el arte precolombino porque es como lo siente, como siente la naturaleza, la vida, los ritmos lunares, el crecimiento. Entonces, tierra, aire, fuego y agua son los cuatro elementos de la vida y cuatro elementos que también lo tenemos en la sangre, lo tenemos en todo, en nuestro cuerpo. Entonces, cuando ustedes vean este dibujo, por ejemplo, este dibujo en el arte precolombino, estos son los cuatro elementos de la naturaleza que cruzados dan la vida. Cuando están cruzados en una cruz y muchos creían que hay otro dibujo así, característico, que muchos creen que es la cruz cristiana y sin embargo no, es sin distintas variaciones de esta cruz que forma los cuatro elementos de la vida y esto a su vez ellos lo transforman en una rana, por ejemplo. Utilizan estos elementos y forman un ser. Entonces, fíjense cómo se va desencadenando el diseño de acuerdo a lo que significa. Esto es muy importante. El ñandú, por ejemplo, que tiene generalmente una forma así, le hacen la cruz y de ahí mismo, de esta curva, fíjense cómo esta curva nos va llevando al cuello, al cuello, si sigue en este ritmo, al cuello, la cabeza, el pico y después acá, en estas cuatro formas que quedaron, le agregan distintas variantes que pueden ser texturas, que pueden ser generalmente combinando y lo que decíamos de la interposición. Acá puede haber puntitos, acá puede haber otra cosa y después le completan con algunos rasgos característicos del animal. Fíjense con qué pocos elementos, pero siguiendo un sentido. entonces, hay otra forma que es muy interesante, yo ya tengo acá unas formas preparadas, fíjense, tenemos la unidad que vamos a repetir, un cuadrado, simple, un cuadrado, lo podemos poner uno al lado del otro como habíamos dicho o lo podemos poner, vamos a agrandar un poco acá, lo podemos poner así, por ejemplo, uno arriba del otro. ¿Y por qué lo pongo a propósito así? Porque este es un elemento muy importante del arte precolombino. Esto tiene un significado, ¿ven? Esta forma así, ¿saben qué significa? Los cultivos en forma escalonada. Entonces, cuando vemos este dibujo, este dibujo tan típico, es la tierra, son los cultivos, es la prosperidad de la naturaleza. Yo ahora les propongo que podríamos hacer la matriz, supongamos que esto lo queremos hacer en una reja. Es lo suficientemente grande como para poder hacerlo, si tomamos las medidas, podemos hacer un rectángulo más o menos armónico o armónico y hacer esta unidad, que esta sea de este tamaño, nuestra unidad estilística para repetirla en una guarda. Entonces, ahora podemos hacer la matriz. Así que, bueno, ahora vamos a trabajar, vamos a diseñar, a soldar. Si alguien se quiere encargar de esta unidad, estaría bueno agarrar una chapa bien gruesa porque la matriz, o sea, la forma que tenemos que repetir, tiene que estar firme y siempre servir para que siempre esté igual esa forma que vamos a repetir. ¿Alguna pregunta que quieran hacer? ¿Alguna idea que tengan? ¿Podemos combinar, por ejemplo, estas medidas que son geométricas y rectas? ¿Podemos combinarla con círculos o medios círculos? Sí, totalmente. Fíjense dónde podés dibujar, si las podés ubicar acá, abajo. Va a ir variando, pero eso es lo que le va a dar más ritmo, movimiento y variedad para que no sea tan estático. Esta es la típica, digamos, esta es la típica del movimiento de la tierra escalonada, ¿sí? Del cultivo. Del cultivo en terraza sería. Así que esta, esta nos va a servir más para difundirla, digamos, difundir lo que ya otros hicieron. Ven, acá hay una que está a medio empezar. acá le pusimos unas chapitas, pero podríamos ver de ponerle, de mezclar, digamos, algunas superficies así transparentes, que nos den transparencia, y otras, aprovechar esta forma de diseño para ver cómo vamos a organizar esa repetición de la unidad. Bueno, vamos a trabajar, entonces vamos, el que quiera encargarse de esta matriz, vamos a ver la chapa, una chapa que vamos a usar. Bueno, vos, Sebas, vas a hacer entonces tu diseño. Bueno, fíjate cómo vas a hacer la unidad esta, cómo la vas a repetir. Y bueno, vos también tenías otra idea, ¿no, Evelín? Sí, una lámpara, pero más con forma de fanal, ¿puede ser? Sí, pero así triangular o te gustaría de otra forma. ¿Otra forma? ¿Otra forma triangular? Sí, puede ser. ¿El tono de las lámparas largas? Puede ser rectangular, puede ser cuadrada. Tratemos de basarnos en formas geométricas porque así nos va a resultar más cómodo las normas, aplicar estas normas. Ceci, ¿alguna duda? No, ahora vamos a dibujar y vamos a ver qué sale. Bueno, está bien. Esto lo saco. Ah, ¿vas a hacerlo más chiquito? Ah. En esta, pueden seguir subiendo para acá. en forma rectangular estaría bueno, quizás, ¿tenés algún dibujo? Sí, sí, algo había proyectado. Bueno, bueno, bien Sebastián, qué bueno que quedó esto, ¿eh? Muy buen, muy buen trabajado el volumen. Bueno, ya lo habíamos visto, pero, ¿cómo se te ocurrió poner la tela? Y porque así, cuando prendía la lamparita, daba sombras la forma que nos enseñó. No, lo que me gusta es que la tela, lo que le va a dar es contraste para que se vea y cuando lo miremos de lejos, no se superpongan los dibujos. La verdad que eso le da un destaque especial. Y a ver, ahora quiero ver cómo resolviste el tema de, ¿te acordás que hablábamos tanto del engarce, del pie? Primero pensé en doblarle unos fierritos y engancharlo acá, soldarlo en realidad, pero después no iba, si se quemaba la lamparita no iba a poder sacar o iba a tener que meterla en todo. Entonces, le corté unos varitos de unos caños que había acá y le doblé bien los fierritos más curvos para que después enganche. Ah, y claro, y también el cable va pegado con silicona. El cable va con silicona. Tenemos todo. Muy bueno el trabajo terminado. Te felicito. La verdad que está bárbaro. Muy bien. Muy completa la clase. La verdad que hicimos algo muy interesante. Repasemos un poco a ver qué hicimos. La forma geométrica la aplicamos para algo utilitario, la vamos transformando, la vamos complejizando. ¿Qué más hicimos? Las normas de repetición. Aplicamos estas normas de diseño de Ricardo Rojas. Muy interesante porque nos va a servir para todo tipo de formas utilitarias. Así que la vamos a seguir aplicando. Esto fue un inicio. Y la próxima los invito a que con este mismo entusiasmo vamos a trabajar la forma orgánica, vamos a ver las leyes de la forma orgánica, la composición, cómo podemos crear una cabeza esencialmente, que es también una parte esencial de la figura humana. Así que los espero, hasta la próxima y gracias. Muy bien, hasta la próxima. Gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.